Yo no la secuestré, ella a mí me llamó, me dijo espérame ahí frente a un poste, yo le dije está bien, yo estoy saliendo de trabajar, me dice ella está bien, tú puedes venir así mismo, cuando salí de trabajar yo le dije está bien, yo caigo en un abrigo, que como yo trabajo, porque yo soy soldador, yo voy con mi abrigo, yo llevo mi capucha a puertas, desde que yo me paro, me quito mi capucha, llamo a la muchacha y le digo, ya yo estoy aquí, ella me dice está bien, yo voy ahora, cuando ella llega me dice, espérame ahí, dame dos minutos, que yo voy a recoger una basura, y si tú tienes que hacer algo, véalo y vuelve de una vez, yo le digo está bien, cójame yo baja la bomba y echarle una gasolina que tenemos que echar, le digo pues está bien, yo vengo de una vez, bajo a la bomba de gasolina que está un poco más para abajo y echamos la gasolina, y me devuelvo y vuelvo y la llamo, le digo, ya yo estoy aquí, le dice, ya pues está bien, y vengo, cuando ella viene, se monta, y le digo yo, ¿dónde vamos? me dice ella, no, para tu casa, le digo yo, pues vamos, porque ella a mí me había dicho que tenía 18 años, no 13. ¿Desde cuándo tú tienes contacto con ella? Yo tengo ocho meses con contacto con ella. ¿Pero tenían una relación tú y ella? Sí, éramos novios, nos veíamos casi todos los días, frente a la escuela donde ella estuvo. ¿Y la mamá de ella no sabía eso? Entonces tú no sabías que ella era menor de 13. Yo no sabía, ella a mí me había dicho que tenía 18 años. ¿Y entonces qué tú le pides a las autoridades porque su mamá está acusando de que tú te la secuestraste, de que abusaste de ella? Yo no, yo nunca le pongo la mano a la muchacha, es ahí que se averigüe bien el caso. ¿Cómo es tu nombre? Yo me llamo el hijo Serizio. ¿De dónde tú eres, Dios? Camino al medio, Bastián San Antonio. ¿Entonces en esos tres días que duraste con ella? Yo no, no eran tres días. Fue una noche y al otro día, en la tarde, fue que yo volví a su casa porque la mamá me llamó y me dijo que andaba la policía a través de mí. Yo dije, no, déjame yo ir porque yo soy responsable del mensaje. ¿De dónde se conoce a ella? ¿De dónde se conoce usted? ¿De dónde se conoce? De ahí, de frente a la escuela, de donde ella estudia. ¿Tú dices que no sucedió nada entre ustedes, que nunca ha pasado nada? Entre yo y ella, no. ¿Nunca ha pasado nada? No sé si ella ya haya tenido algo por otro lado, pero entre ella y yo nunca ha sucedido nada. ¿Qué le piden las autoridades? Que se haga justicia y que vean la situación que yo estoy. ¿De dónde eres? Yo camino al medio, Bastián San Antonio. ¿Y es tu trabajo? Yo trabajo en herrería, publicidad, ahora mismo. ¿Cuántos años tiene? Yo tengo 23 años. ¿Qué le piden las autoridades?